La crónica extravagante de Aquilino es un libro muy raro en España, porque en la literatura española los libros de viaje no abundan. El español ha salido poco a España, sobre todo en los últimos dos o tres siglos, y cuando ha salido lo ha hecho sin curiosidad alguna. Aquilino es una rara, a mí, en el panorama interaida español, porque es un señor que no solamente ha viajado, sino que ha vivido mucho fuego. Y no solamente ha vivido, sino que además, ha vivido una temporada muy larga, sino que además conoce muchos idiomas. Fue poco más o menos que sometido a una hoguera, él hizo obra hace trece años cuando se publicó por primera vez en la crónica extravagante. Porque hubo un bendito acetillero, tan audaz como joven y como insolente, por cierto, mi amigo mío, que es Alfredo Valenzuela, que hizo una lectura muy reducida y muy tendenciosa de Daniel. Espiró una serie de frases sacándolas a su contexto y presentó, creo que estaba adelante, como un catálogo de injuria a la constitución, a la moral cívica, al pensamiento políticamente correcto. Se organizó un revuelo terrible y la gente que no había leído el libro únicamente se fiaba de ese artículo que publicó Valenzuela. Y se abortó. Pero se abortó el libro. Yo pienso, me podrán confundir aquí, no pienso porque se le dio muchísimo, sino porque antes de que terminaba de distribuirse por los canales rituales de una distribuidora, lamentablemente, la primera universidad, pues debía haber muchísimos libros de la universidad, en los depósitos, y el rector mató, secuestrarlo y desapareció. Por eso, el libro crónica extravagante, que se publicó en la primavera de 1996, ¿o 93? 96. Bueno, pues se convirtió en un libro rarísimo de encontrar, el libro para miófilo. Eso explica que se haya publicado una nueva edición con esos añadidos tan conmovedores. En uno de los audillos de fe que se me infligieron cuando salió la primera edición de crónicas extravagantes, un locutor de radio me apostrofaba indignado. Es que ahí dice usted que el franquismo llevó a España a la victoria militar, a la paz, al desarrollo y a la prosperidad, y el cadáver de su jefe no fue ultrajado en la plaza pública, sino enterrado con los máximos odores. ¿Y qué? ¿No es verdad? Dice yo. Y él muy poco en su papel de moderador dijo, sí, pero es que eso no se puede decir. A otras personas bien irrelacionadas, que trataban de culparme, diciendo que no se me había entendido lo que yo había querido decir, yo me apresuraba aclarar que no, que se me había entendido perfectamente. Yo creo que la mejor manera de hacer frente al terrorismo cultural es volviéndole del revés los argumentos al adversario. La polémica es una esgrima dialéctica y el que sale perdiendo es el que de entrada se pone a la defensiva. A mí el adversario me impone respeto cuando sostiene sus posiciones con gallardía. Un respeto que estoy muy lejos de sentir por los afines que tratan de salir del paso disimulando las suyas. Este poco respeto se debe a la actitud vergonzante con la que estos presuntos afines míos se oponen a la ofensiva ideológica de sus contrarios. Mientras estos asumen su historia en su totalidad y se identifican con ella, los otros, es decir, lo que llamo la derecha vergonzante, no es que renieguen de la suya, sino que sus más valiosos portavoces dan la impresión de estar orgullosos de tener el mismo pasado que sus enemigos de hoy. Cuando un fanático cambia de campo, no por ello deja de ser fanático. Si eso pasa con los fanáticos, ¿qué no pasará con los invertebrados? El terrorismo cultural e ideológico que padecemos se puso en marcha en los años 30 bajo la enseña del antifascismo. Como quiera que el fascismo no se reducía a las potencias del eje, sino que se extendía a todo cuanto no simpatizara con la revolución soviética, al sobrevenir la guerra fría, ese terrorismo cultural se vio obligado a retranquearse tras ese evaluante del antifascismo que fue el pelón de acero. Ese terrorismo se recudeció y pasó y puso al día al socaire de la metástasis marxista-leninista del tercer mundo en las revueltas del 68. Metástasis, por cierto, que no dejó de infiltrar los grandes núcleos del poder fascista, entre comillas, de Occidente. Una vez todos estos resortes, o la mayor parte de ellos, en manos de los hijos del 68, había que seguir manteniendo viva la tensión política concurrando los fantasmas del pasado con una historiografía retrospectiva cuya última expresión en nuestra patria sería la llamada Ley de Memoria Histórica. Una ley sería la culminación de un proceso de demonización del régimen anterior, iniciado por los que exigían la ruptura y al que se sumarían progresivamente los que solo pedían la reforma. En 1971, con motivo de la salida en Barcelona de la rueda de fuego, me hizo en la vanguardia española el periodista del arco una de sus ceras entrevistas con caricaturas. Y la última pregunta fue, ¿en qué color está usted? En el blanco, que está hecho de todos los colores. Y del arco, que se reservaba siempre la última palabra, replicó, veo su porvenir negro. De recordarme ese pronóstico, se encargaron los que montaron un escándalo a escala nacional cuando estas crónicas extravagantes aparecieron con el sello editorial de la Universidad de Sevilla. Ya sé que muchos de los que entonces se metieron conmigo, hoy, deben de estar lamentándolo en el fondo de sus conciencias. Además, yo, como decía de sí mismo el bohemio Alejandro Saba, a medida que avance por la vía mortal, siento que todos mis rencores se funden en una gran misericordia. ¿Cuál es la opción? Hombre, con la opción, es lo que se ve que hace diciendo, aunque tan que no solamente se refería a Ignacio Romero de Solís, que en torno a los estudiantes que me he dedicado, es un año no cierto, es un joven, es verdad, es un estudiante que se lleva a dos años, a diferencia de Valerio Ignacio, que ya no tiene ese medio. Pero que cuando se publicó el libro, yo llamé a Quilino, él estaba creo que en Ginebra entonces, y le leí las frases que yo había puesto en aquella crónica mía, que no sabía que lo hará tanto ya una, y le dije, a Quilino, lo que dice, ¿qué es lo que usted quiere decir o esto está sacado de contexto? Y él siempre me dijo, eso es lo que yo quiero decir. O sea, que no saqué de contexto, nada. O sea, que no saqué de contexto, nada. A ver si yo hace una segunda lectura del libro y nos vamos acabando. Por eso decidió en ese aspecto discreto. Y la prueba del 9 es que la publicó tal cual Fernández de la Mora en Razón Española, porque consideró que era el que criticaba bien lo que era el libro y hacía que el lector se interesara. Yo tengo que replicar, contrarreplicar. Siento que yo, ya me dan menos años que a ti, pero todo, todo te llegará. O todo nos llegará. Pero a Quilino le divierte como a nadie la polémica. Y claro, cuando tú le leíste eso, él estaba divertidísimo, sabiendo lo que iba a ocurrir. A mí el asunto no me divertía tanto, sino que más bien me ha desalumbrado. Porque pudimos ver el espectáculo lamentable como en nombre de la tolerancia, paradójicamente, se atacaba a la tolerancia. En su lectura fue una lectura intencionada y cercana, digas lo que digas, aunque te absorbieras que vivas.